Carlos Hidalgo es el primer reportaje. El jueves, Lima se volvió a vestir de fuego y de luto. El jueves, Lima se volvió a vestir de fuego. ¡Vuelve la escalera! ¡Vuelve la escalera! Un nuevo incendio nos enrostró una vez más la ciudad y el país que somos y que muchos no quieren ver o intentan maquillar. Es en donde la informalidad transversal campea y adquiere dimensiones que lindan con la barbarie y la muerte. Es en donde nuestras autoridades esquivan la responsabilidad que les toca como si de una brasa caliente se tratara. ¡Qué bien! ¡A burlarse la desgracia de nosotros, los comerciantes de las Malvinas! ¡Sin vergüenza! El jueves, a mediodía, Lima volvió a arder y a estas alturas todos saben que fue en el cercado de Lima, en la Galería Nicolini, donde seguramente más de una vez usted compró un tarro de pintura, de terocal, de tíner o de cualquier otro elemento ferretero o de construcción. Dos jóvenes, peruanos como usted y como yo, murieron, o mejor dicho, fueron asesinados por la estupidez y la pequeñez mental de quienes los contrataron. Hijos que dejan padres y padres que dejan hijos. Sí, siempre se quedaban encerrados. Porque él no me hace tiempo, mi mamá, nosotros no se le decían encerrar con llave, ¿sí? Ay, mi hijito, ¿cómo te va a echar llave? Yo decía, ¿sabe cuántas cosas puede pasar? ¿Cuántas cosas que hay peligro? Él ha estado arriba trabajando, pero el dueño siempre le dejaba encerrado. No sé, es por desconfianza, no sé si su manera de trabajar fue así. Pero es una negligencia que lo tenga así a su personal, que lo tenga encerrado. O sea, es algo inaudito. Creo que ni a unos animales se les trata así. Hoy domingo, así luce la estructura de lo que fue, hasta hace tan solo unas horas, la Galería Nicolín. El fuego, aunque en menor medida, continúa. Y las rajaduras de las paredes y los fierros retorcidos de esta galería que aparecen por doquier son testimonio brutal de lo que fue para los bomberos el incendio más intenso desde los tiempos de Mesa Redonda en el 2001. ¡Aníbal! ¡Aníbal! ¡Ven, ven, ven! Hasta el momento, ni los bomberos, ni mucho menos los peritos de criminalística de la policía han logrado identificar el origen del incendio. Según algunos supuestos testigos, este sujeto, que se llamaría Sebastián, habría iniciado todo al prender un cigarrillo y botar la acerilla en el suelo de su tienda llena de tíner. Volteo la mirada a un costado y veo que el joven saca un paquete de tíner y al momento de sacar se le cae un galón y se derrama en el suelo. Agarra un foco, lo prende y es donde todo el fuego se metió a su tienda rapidito y empezaron a expulsionar todos los tíner. Con esta versión aún sin confirmar, lo cierto es que cerca de las 12 y 30 de la tarde del jueves el fuego ya dominaba el frontis de la galería y debido a la gran cantidad de material inflamable, las explosiones se sucedían para pasmo de todos. Presagio de lo que vendría horas después. Venido, venido, venido. Se están utilizando máscara, mira, se están rompiendo con una comba para tratar de ingresar. Las personas que están haciendo estos trabajos no son bomberos, son los vivos trabajadores de esta zona, y estamos utilizando los ejecutores para poder ir. ¿No es que se está haciendo? Hay dos personas que están bien. ¿No es que se están dejando? Los enfermos del hospital Ramón Castilla fueron retirados, junto a los heridos que el incendio iba dejando. ...frente al edificio donde se está produciendo el fuego. A la una de la tarde, el siniestro fue clasificado por los bomberos con código 2, es decir, un incendio que requiere apoyo de varias unidades. Dos horas después, el infierno desatado alcanzó la categoría 6, la máxima en la nomenclatura. Es decir, un incendio masivo, fuera de control y de gran magnitud. ¡Dios, comandante! ¡Somos resolados, Marco! ¡Marco, quizás somos resolados! ¡Marco! ¡Agárrense, agárrense! ¡Aguarrense, agárrense! Sin el frontis, esa era la situación, con gente escapando como pudiera, en la parte posterior de la galería, colindante con el mercado de las Malvinas, lo peor se venía desarrollando para estupor de decenas de testigos. Dos muchachos, Jorge Luis Guamán Villalobos y Joby Herrera Alaña, se encontraban atrapados en una de las construcciones de metal que servían de almacén de productos ferreteros, en los niveles superiores de la galería. Ahora se sabe que esas construcciones eran ilegales. Y que estos jóvenes trabajaban por 20 soles diarios en condiciones infrahumanas, encerrados con candado de 7 de la mañana a 7 de la noche, lijando las marcas de unos fluorescentes para ponerles el logo de otras y venderlas en los niveles inferiores de la galería. Cerca de la una de la tarde, los jóvenes se comunicaron con sus familiares para avisarles que estaban atrapados y no podían salir. Mi hijo me llamó, mi hijo me llamó a mí como a las dos, a las doce, dos y media, o sería a la una, me llamó a mi hijo, mamá, me dijo, primero que yo le llamé, hijo, le digo, este, mamá, ¿qué estás haciendo? Ay, estoy afuera, estoy afuera ya, mami, estoy afuera. Sí, hijito, ay, hijito, anda, vete a la casa ya, hijo. Yo le dije, sí, ya mamá. De ahí, Marto, me volví a llamar y le dije, hijo, ¿qué pasó, hijo? Mamá, estamos encerrados acá, el de hoy no aparece con la llave para que nos abra. ¿Alguna vez tu sobrino te había dicho que siempre trabajaban con candado? No, sí, anoche, le estoy enterando que le habían eché a candado. ¿Hace cuánto tiempo trabajaba él en esta empresa? Celular, por favor, celular. Anoche, anoche. ¿Hace cuánto tiempo trabajaba en la empresa él? Hace un año y medio que era. Este video fue grabado desde el celular de uno de los muchachos al interior de estas cajas de metal que sellaron su destino. El humo, progresivamente, se iba apoderando del lugar. ¡Cucho! 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 Sin duda, la lucharon. Empezaron a tirar los florecentes con los que trabajaban para avisar que aún respiraban y querían vivir. Como lo muestra la imagen de este dron, los bomberos tenían dos accesos para llegar hasta la zona donde se encontraban los jóvenes. Una por el lado posterior colindante con el mercado de las Malvinas y otra desde una escalera eléctrica en la zona de la calle Guillermo Danze. El dron de los bomberos se acerca hasta la construcción de metal donde están los muchachos. Uno de ellos lo ve y le hace señas con una de las varas del florecente. La cámara registra el gesto dramático de ayuda. Jorge Luis y Joby lucharon por su vida hasta el final. Patearon la puerta cerrada con candado por sus jefes que temían el robo de los productos. Sacaron sus ropas y tiraron al exterior todos los florecentes que tuvieron a mano. Los bomberos estuvieron cerca de rescatarlos, pero las sucesivas explosiones en el área lo impidieron. En un momento cerca de las 4 de la tarde y con los muchachos dando aún señales de vida, el fuego llegó hasta los niveles inmediatos a donde se encontraban, complicando la ruta de evacuación trazada por los bomberos. A ellos no les quedó otra que retirarse. Para el anochecer, el fuego ya dominaba toda la zona en una sinfonía infernal a la que el cuerpo de bomberos a duras penas podía seguirle el ritmo. Necesitamos cisternas de agua, muchas más de las que hay, grupos de electrógenos. Y la segunda cosa que voy a decir, esto no es solo una tragedia, esto es un crimen. Bueno, lamentablemente lo que le puedo decir es que hicimos todo el esfuerzo sobrehumano para poder llegar y poder rescatar a estas 4 personas que estaban encerradas, que estaban bajo llave, que estaban con candado, en un ambiente construido muy aparte de la construcción. Entonces, las llamas tomaron el edificio por completo. Según los bomberos, las temperaturas registradas alcanzaron los 1.200 grados Celsius. 1.30 de la mañana de hoy viernes y este incendio se ha vuelto incontrolable. Podemos apreciar las llamaradas, sucesivas explosiones que se vienen dando en el interior de este edificio debido a la cantidad de sustancias inflamables que se encuentran acá. El incendio ha vuelto a recrudecer. Podemos apreciar que incluso ya ha tomado los cables de luz eléctrica de esta zona del cercado de Lima. No es como apagar solamente 8 incendios, es como apagar 30 incendios. Porque tenemos dentro de ese local, tenemos más de 2.000 puestos, si es que no me quedo corto. Lo que estamos haciendo al momento, estamos controlando para que el incendio no se expanda hacia la galería vecina. Y eso fue lo que trató de hacer el valiente cuerpo de bomberos. Ante la escasez de agua, se limitaron a evitar que el fuego se propagara más allá de los límites de la galería y dejaron que el resto arda. Una batalla desigual, pero cuerpo a cuerpo con este elemento de la naturaleza. La batalla desigual, pero cuerpo a cuerpo con este elemento de la galería vecina. Se viene produciendo a unos 200 metros de acá, pero podemos apreciar. La pintura de esta galería viene discurriendo por toda la avenida argentina. Aprecien el color. Un intenso color turquesa. Para la mañana del viernes, el incendio había amainado, debido a que ya se había quemado la mayor cantidad de material inflamable. Las figuras políticas aparecieron, algunas con escasa suerte. Al alcalde Luis Castañeda Alosio, quien aparentemente se encontraba de licencia, no le fue nada bien. Señor alcalde, nosotros, la empresa es lo que nos ha perjudicado a nosotros. La empresa ha perjudicado a nosotros. La municipalidad lo ha quedado usurado. Y ellos están trabajando así, faltando al respecto a nosotros. Nos ha perjudicado económicamente con todo. La municipalidad, esto lo han hecho en dos meses. Esto lo han hecho en dos meses los señores empresarios, abusando, abusando del poder económico que tienen ellos. Esto lo han hecho en dos meses. La municipalidad ha quedado usurado y ahora somos nosotros los perjudicados, señor alcalde. Como en tantas otras oportunidades, la solidaridad también apareció. Por la noche del viernes, el incendio tuvo un amago de reinicio, pero fue sofocado por los bomberos. El sábado, el tronco de humo que se elevó al cielo en los días inmediatos dio paso a estelas grises que brotaban de la estructura. Por la tarde-noche, los bomberos aún pugnaban por acabar con focos de fuego presentes en los diversos niveles de la galería. Ni seguridad del Estado ni la Fiscalía habían podido entrar hasta ese momento a un lugar otrora rostro del emprendimiento peruano. Y hoy reducido un amasijo de objetos altamente contaminantes. 300 efectivos del cuerpo de bomberos y más de 30 unidades entre autobombas, cisternas y ambulancias para controlar un incendio de proporciones apocalípticas. La pregunta es bastante obvia. ¿Qué pasamos por alto para que esto ocurra? Sin duda, muchas cosas. Para empezar, el ineficaz control del municipio de Lima, Metropolitana. Si bien los comerciantes del primer piso de la galería tenían todos sus papeles en regla, la empresa dueña de los pisos posteriores, la hoy famosa JPEG, al parecer sobrevivía en la informalidad. Con todo, se mandaron a levantar estos bloques de metal y concreto, estas suertes de containers de la muerte, espacios que eran alquilados como almacenes para algunos comerciantes de la zona. La Gerencia de Control y Fiscalización de la Municipalidad de Lima sostiene que el 9 de junio pasado clausuró los pisos superiores de esta galería, pero que la empresa desobedeció esto y siguió operando y habilitando los espacios. En un local comercial donde el público accede, ahí yo tengo la opción de entrar forzosamente, sacar a la gente y cerrar, soldar la puerta y colocar los muros. En este caso, no es de libre acceso al público. Estamos hablando de un depósito donde los señores nunca nos dejaban inspeccionar, ni inclusive cuando estaban efectuando los trabajos del armado de estas estructuras en la parte de la azotea. Yo hago las constataciones y esto después tiene que yo tengo que elaborar un informe para enviar a la Procuraduría. Ese es el trámite dentro de la municipalidad. Le vuelvo a decir, no podía yo colocar un muro, no podía hacer un proceso de soldado de toda la puerta, porque los señores argumentaban que en la parte superior vivían guardianes. Si es que yo sueldo la puerta, inmediatamente me ponen un habeas corpus y me van a disponer la reapertura de la puerta y me van a anunciar penalmente a mí o a los funcionarios que emiten esa resolución. Esta es la versión de Cristian Rosenthal. Para muchos, como autoridad, se pudo hacer mucho más. La galería Nicolini tenía licencia y tenía certificado de defensa de medicina. El primer nivel. El primer nivel como galería. El segundo nivel, el tercer nivel. El segundo y tercer nivel. Eso no estaba en la informalidad. Sí, pero no era una galería, era un depósito. Bueno, ok. Pero por lo que usted me está explicando, ese depósito estaba, ustedes estaban buscando que se formalizara. Sí, claro. Y ustedes se encontraban oídos sordos. Claro. ¿Es así? Claro. ¿Por qué recién el 9 de junio de este año se clausura esto? No, antes del 9 de junio, personal de defensa civil logra ingresar, nos manda el informe de alto riesgo. ¿Y el 9 de junio recién se clausura? Y con el informe de alto riesgo, la municipalidad ejecuta la orden de clausura el 9 de junio. ¿No debió haberse hecho esto antes? Mire, es que todo ese sector estaba dentro de un proceso de formalización. Ya presentamos también la denuncia contra López Ramírez, José Enrique. Ya la hemos presentado, acá están los sellos de cargo. López Ramírez contra López Ramírez, que es el dueño supuestamente de la gasolina. Es el gerente general. La municipalidad de Lima también tiene que explicar por qué se opuso a la adquisición de nueva maquinaria para la estación Roma 2, la más antigua de Lima y que se encuentra en un lugar neurálgico de la capital, frente al Congreso y a pocas cuadras de las sedes del Poder Ejecutivo y Judicial. Una situación expuesta nuevamente estos días en América Noticias y que no parece tener explicación. Por último, la eterna maldición, el agua. A diferencia de otras ciudades de Latinoamérica, Lima no cuenta con un sistema específico de red de agua contra incendios, especialmente diseñado para que los bomberos puedan hacer su labor a cabalidad. Los hombres de rojo usan acá la red de agua potable, que está siendo utilizada al mismo tiempo por los vecinos y por todos los limeños. Una hora punta de agua fatal para cualquier eventualidad. Eso explicaría por qué el agua se iba cada rato el día del incendio, por qué no había en los hidrantes y por qué la presión de chorro era tan baja. Tenemos la dificultad de agua, que es la dificultad que hemos tenido todo el día, porque si por intervalos hemos tenido agua por momentos, porque si hubiésemos tenido continuidad de agua, tengan la seguridad que esta emergencia la hubiésemos pagado en dos o tres horas. Aún falta mucho por esclarecer en esta tragedia, que indigna no solo por sus dimensiones, sino porque pudo ser totalmente evitable. Volvemos a padecer una absurda desgracia que nos desnuda nuevamente como sociedad. Varios alzarán la voz y exigirán reformas que nunca se concretarán. Todo esto hasta que una llama se vuelva a prender en otro punto de la capital.